El gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, aseguró el día de ayer que fue por allá abordado por elementos o compañeros de los medios de comunicación, toda vez que se encontraba en la Ciudad de México con motivo del homenaje a Juan Gabriel, y pues lógicamente cuando lo vieron, inmediatamente lo invitaron para que acudiera a algunos noticieros de cobertura nacional, entre ellos en una entrevista que le concedió a Adela Micha para Grupo Imagen. Ahí dijo el gobernador César Duarte que esta decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de no aprobar lo que los diputados habían votado a favor de la ley anticorrupción, dice César Duarte que no le beneficiaba. Dice, no me beneficiaba ni la resolución de la corte, tiene ningún efecto sobre el marco que se ha establecido en Chihuahua. La ley anticorrupción no fue hecha a modo, fue un marco constitucional en la ley del 2014, y no se nombró, ni siquiera se puso en presupuesto en el 2016, sino hasta en el 2017, eso fue lo que dijo el gobernador. Pero, ¿qué fue lo que mencionaron esta mañana para los medios de comunicación? En la Suprema Corte de Justicia, Norma Peña, o sea, la doctora Norma Peña, el doctor Alberto Pérez y también Luis María Aguilar. Ellos dieron su punto de vista y su postura y quedó muy claro. La Fiscalía Anticorrupción por parte del Fiscal General, en el caso de Chihuahua, todas las atribuciones otorgadas a la Fiscalía General de Chihuahua, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción como un órgano dependiente de Fiscalía, etc. La atribución del Congreso para objetar el nombramiento, o sea, todas las consecuencias como actos que se derivaron de esta legislación. Que el efecto invalidatorio se haga extensivo a todas las consecuencias materiales que hayan derivado, jurídicas y materiales que hayan derivado de estos decretos. En este sentido, las dos acciones de constitucionalidad, 58-2016 y 56-2016, con las votaciones y el sentido aprobados. El ministro José Ramón Cosío aseguró que la decisión de la Corte para invalidar la ley anticorrupción en Chihuahua, no fue para evitar nombramientos a modo, sino porque los congresos estatales se adelantaron a la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quién les dijo que se adelantara? Esa es la pregunta. Lo que nos pareció a todos los ministros, dijo él, es que en el momento en el que los congresos locales habían legislado sin Sistema Nacional, no tenían posibilidad de ajustarse a él en términos materiales. Eso fue todo el problema que ayer entramos a discusión, ya si iban a nombrar en los estados o no, o si les beneficiaba o no, no es consideración de la Corte, dijo. Por su parte, el gobernador del estado, dijo él, que no le tenía miedo por esta investigación en su contra. Asegura que se pudo comprobar que las denuncias de las que tiene conocimiento la Procuraduría General de la República no son por acto realizados en su mandato, sino que está echando todo el cargo a la gubernatura anterior que estuvo a cargo del licenciado Reyes Baeza, entonces dice que por esto, si lo analizan bien,